Bueno, mi padre falleció y entonces me dejó Fuente del Fresno con toda la organización de caza que era para sus amigos. Bueno, en este momento Fuente del Fresno es para nosotros nuestra vida, puesto que yo ya me encuentro a Mallorca, pero tengo a Lucía, a Patricio, que me siguen y que estaré encantado de poder continuar las cacerías de Verdices, claro. El futuro de Fuente del Fresno es que queremos continuar con la tradición de nuestros cazos que Carlos empezó. Hace 45 años y continuar organizando estas cazos para nuestros clientes de todo el mundo. Fuente del Fresno es un lugar único en el mundo. Es el paraíso para los amantes de la caza menor. Aquí se vive una experiencia inolvidable. El campo es totalmente salvaje y las perdices son muy fuertes y muy bravas. Todo se prepara con muchísima ilusión, el ambiente es personal y familiar. Fuente del Fresno es un lugar único en el mundo.